Señor Embajador, aquí tiene usted la palabra para proclamar los resultados de la votación. De esta manera, ha sido elegido Secretario General de la Organización de los Estados Americanos para los próximos cinco años, señor Embajador Luis Almagro Lemes. En mi calidad de presidente de este 54º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y sin perjuicio de que todos y cada uno de los jefes de delegación que la integran lo hagan individualmente, extiendo en nombre de todos la más calorosa y sincera felicitación al señor Luis Almagro Lemes por haber sido elegido Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.